Báilame lento, como tú sabes Mueve ese cuerpo que me tiene grave De ese doctor tengo la clave Quiero que tú pruebes lo que te traje Ella está gustosa de mi jarabe Dice que conmigo sin camuflaje Muévelo, 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 morena Si te gusta como suena Muévelo, 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 morena Si te gusta como suena Se puso bellaca y ahora sí que se rayó Solo un par de copas y conmigo se escapó Rémelo a tu amiga, mami, no digas que no Y pásamelo, caramelo, que esta noche se jodió Se jodió, se jodió, mami, tú lo sabías Que esta noche serás mía Se jodió, se jodió, ahora anda encendida Iba a cumplir tu fantasía Para hacerme venir, para hacerme seguir Si lo quieres, mami, rico, eso lo llámame a mí Dale, ponte pa' mí Yo ando puesto pa' ti Donde quiera que te lleve, mami, siempre tranqui Para hacerme venir, para hacerme seguir Si lo quieres, mami, rico, eso lo llámame a mí Dale, ponte pa' mí Yo ando puesto pa' ti Donde quiera que te lleve, mami, siempre tranqui Muévelo, 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 morena Si te gusta como suena Si te gusta como suena Muévelo, 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 morena Si te gusta como suena Esas caderas que tú tienes son curvas de carretera El tiempo no frena Por ende se pone más buena Exótica las cremas Flow Gupela Una perra Le gusta acapella Extrusivo al party Tú mando a Mari Coge la palanca y no la delatari Comerse ese culito es ganarse un gami Siempre le gusta hacerlo escuchando punani Cómo es que ella lo hace Que cuando baila a mí me satisface Me altera todos los sistemas Y voy corriendo de una pa' su base Perrea, perrea, mami, lo llevan las venas Si el culote que tú tienes está cruzando fronteras Si rebota no para el éxtasis le coopera Hoy te portas excelente, mañana te toperas Así que mami, quítate ese panty Que vengo tan fuerte como motor de Bugatti Aquí te traje el agua y ponte eso happy Pa' que en cuatro me grites más duro, papi Para hacerme venir, para hacerme seguir Si lo quieres mami, riga, solo llámame a mí Dale, ponte pa' mí, yo no puesto pa' ti Donde quiera que te llegue, mami, siempre tranqui Para hacerme venir, para hacerme seguir Si lo quieres mami, riga, solo llámame a mí Dale, ponte pa' mí, yo no puesto pa' ti Donde quiera que te llegue, mami, siempre tranqui Dímelo, L, baby Dímelo, Cairo Productions InterGalactic Music InterGalactic Music La compañía más cabrona Dani Barrera Ey, dímelo, L Cairo Productions Litano Haciendo dinero, cabrón LFDA InterGalactic Music, baby